Quisiera responder con mucho respeto al titular de la Unión Industrial Argentina, Héctor Méndez. La verdad es que catalogar como una dictadura a la mayoría en el Congreso del Frente para la Victoria constituye una acusación temeraria, absolutamente infundada, y que es una falta de respeto a una institución de la democracia, a un partido político, a un frente o a una alianza electoral. Ustedes saben que tanto nuestros senadores como nuestros diputados, los que forman parte del Frente para la Victoria y a su vez los que forman parte del interbloque, porque no necesariamente en algunos casos cuando se votan determinado tipo de iniciativas legislativas, no pertenecen al Frente para la Victoria, pertenecen a otros partidos políticos, a otras coaliciones electorales, a otros frentes o alianzas electorales, pero que convergen en decisiones que consideran razonables, oportunas y de alto consenso para iniciativas de carácter legislativo. La verdad es que el Congreso de la Nación tiene 257 diputados y 72 senadores, todos son elegidos por la voluntad popular. Obviamente el señor Héctor Méndez no es elegido por la voluntad popular, es elegido en representación de sus pares y siempre los grandes grupos económicos que proponen a empresarios de menor envergadura relativa para que representen sus intereses, precisamente para defender en forma encubierta sus intereses. Es decir, constituyen verdaderos mascarones de prueba para que digan lo que ellos no se animan a decir. Entonces nos parece muy importante entender cómo funciona el sistema económico y comunicacional en la República Argentina y en el mundo. Los grandes grupos tienen, a través de medios de comunicación y a través de analistas, economistas, muchos periodistas también, su estrategia de comunicación y dicen lo que ellos quieren decir. Me parece razonable, legítimo, pero lo tienen que hacer en el marco del respeto y del disenso que toda democracia debe tener. En este sentido, una acusación de esta naturaleza merece el repudio, porque finalmente lo que nosotros tenemos en el ámbito del consenso de las leyes en el Congreso es precisamente la posibilidad de disentir o efectivamente estar de acuerdo o con el consenso en estas iniciativas. La verdad yo no sé de qué se quejan, porque cuando uno observa a la oposición, en realidad toda la oposición representa genuinamente los intereses del G6 o de grupos concentrados de la economía argentina y también de otros intereses internacionales. La verdad que tienen ellos una calificada representación en el ámbito del Congreso, lo que sí creo que no coincide con la mayoría del pueblo argentino que le brinda al Frente para la Victoria la mayoría en el Congreso desde que gobierna. Y nosotros sabemos muy bien que cuando el pueblo vota y apoya la voluntad popular es precisamente para tomar decisiones soberanas como la que ejerce la Presidenta de la Nación en ejercicio de su liderazgo.